Y no queremos izquierda Borracho ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Ven nomás pa' que vayas y cuente chiquita Y yo que tanto la quiero a mis labios Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Y esa gitana ha adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Mi corazón se quedó muy lejos Yo, si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos